Un éxito total en esta asamblea general que hoy hemos preparado para hacer un pre-lanzamiento de un hijo de primos sociales como fue el de Dr. Moisés Orozco y a la vez festejar lo que es el amor y la amistad que cada año venimos haciendo con humildad y sencillez y nos hemos caracterizado por eso Bueno, listo Bueno, y aquí nuevamente con el Dr. Moisés Orozco Doctor, impresionante, 1500 personas en este acto de amor y amistad Si Hugo, muy contento, muy contento con el apoyo de la gente, de la comunidad la gente sabe que estamos trabajando por YUMU y nos están apoyando Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer con la ciudad de YUMU? Vamos a convertirla en una gran ciudad pero esa gran ciudad tiene que convertirse con responsabilidad, con sentido de pertenencia Bueno, ¿y esta CD de qué se trata, doctor? Cuéntenos un poquito del CD Esto es un pequeño detalle que estamos compartiendo con todas estas personas el concejal William Sánchez y el grupo de Amigos de Corazón por YUMU de amor y amistad con toda la gente que nos acompañaron Bueno, ¿y los artistas? Todos son yumbeños, estamos apoyando al artista yumbeño 100% Eso se trata de este detalle, para que la gente sepa que aquí en YUMU tenemos artistas buenos, de talla internacional y de buena calidad y que tenemos que apoyarlos Oiga, qué bueno, doctor Moisés, que ustedes a través de este CD con el doctor William Sánchez están apoyando el talento yumbeño porque si es que definitivamente es bueno aclarar que hay mucho chisme tanto en periódico como en otros medios de comunicación que no esperan sino que usted haga cosas buenas para salir a criticar e inventar cuentos, inventar bobochinches por ejemplo el cuento ese de los regalos en navidad cuando usted regaló 14 mil obsequios a niños pobres y luego salir a decir pues de que estaban haciendo campaña política cuando eso no es cierto porque nosotros de yumbovalle.com y la gente del parche los acompañamos y sabemos que de buena fe usted llevó la alegría a muchos hogares de YUMU Hugo, en diciembre regalé los regalos porque mi mujer un día llegó a la casa triste, llorando como jefe de despacho de bienestar social diciéndome que la administración no tenía plata para celebrarle los pesebres a los niños y darle el regalito como lo habían hecho yo le dije a mi esposa que yo le colaboraba en eso me fui tocando puertas en todas las empresas del municipio de YUMU y todos los empresarios me ayudaron en esta noble causa y por eso pudimos regalar más de 20 mil regalos Hugo y jamás me imaginé esa temporada que iba a estar en estos momentos de mi vida haciendo política nunca, nunca cuando repartí los regalos estaba con esta idea hoy en día estoy haciendo esto porque la misma comunidad me lo ha pedido Hugo o sea, lo del periódico es chisme, es bochinche es bochinche Hugo